Sé que cada uno hizo su vida, que estás en la tuya, yo en la mía Y que costó decirnos adiós 2016, yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvidó, cuando combinamos besos con Ferne Le devolví te rindo a mi corazón, te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas, pegadito a tu boca Puede acabar el segundo, pero nunca estáis soltas Si yo sé que no se te olvidó, cuando combinamos besos con Ferne Le devolví te rindo a mi corazón, te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas, pegadito a tu boca Puede acabar el segundo, pero nunca estáis soltas Ya te voy a dejar tu boca, que estás en la tuya, yo en la tuya Me enamoré, yo en la tuya, yo en la tuya, yo en la tuya No lo sé, yo en la tuya, yo en la tuya, yo en la tuya Si pienso en ti, mami claro que sí Juntos a la mi huevo como hasta virirí Si estaba contigo me sentía en mi pico Me subiste encima en mi pecho y la pique Un par de fotos, toto, toto Si estamos locos, toto Eso es el tema, baila morena Esa cara, la pide en flash Un par de fotos, toto, toto Estamos locos, toto Eso es el tema, baila morena Yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolviste el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadita a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca estás sola Yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolviste el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Baila de la con Mamá No te voy a dejar en mí Que se te pasa por mi Haz tu alma Pienso la p Me этого piensa Quiero, quiero, quiero